En primer lugar, tenemos la situación de estar bajo una dictadura de parte de los Estados Unidos con la imposición de una Junta de Control Fiscal. Ustedes, como suramericanos, en tu caso, están familiarizados con las juntas que vestían uniformes de militares. En este caso, esta Junta viste de chaquetón y corbata y a lo mejor no nos torturan físicamente, pero nos están torturando con las imposiciones de medidas de austeridad que van a tener unos efectos demoledores, sobre todo el pueblo trabajador puertorriqueño. Estas personas fueron nombradas por el presidente Barack Obama de unas listas que le ofrecieron el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Son personas que, bajo la ley que aprobó el Congreso de Estados Unidos, se llama la Ley Promesa del Puerto Rico Oversight and Management Supervisory Act. Esta ley le confiere a esta Junta poderes que van por encima de las tres ramas del gobierno de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal puede, por ejemplo, tiene el poder de aprobar el presupuesto de Puerto Rico. Si el gobernador le somete un presupuesto y ellos no están de acuerdo, como no lo estuvieron con el que le sometió el gobernador actual, le obligaron a hacer unas revisiones, todavía ellos no están completamente satisfechos. Y le han impuesto unas condiciones que si para el 30 de junio no logra unos ahorros de 500 millones de dólares en la caja de Hacienda, pues entonces van a entrar unas medidas de autoridad terribles. Entre las medidas que está imponiendo la Junta de Control Fiscal, una es la eliminación de 450 millones de dólares del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, que es la Universidad del Estado. Y obviamente detrás de esta agenda están las agendas de las privatizaciones, de venderles algunos de esos recintos a los consorcios de universidades privadas que existen en Puerto Rico. Quieren quitar mil millones de dólares a la salud en Puerto Rico. Quieren privatizar todas las utilidades, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, los peajes de las carreteras, las carreteras. Todas las instituciones, todos los activos del gobierno van a venderlos a quemarropa, como hicieron, por ejemplo, ya con el Aeropuerto Internacional de Puerto Rico, el Luis Muñoz Marín, que está bajo un contrato con Aerostar, que es una compañía mexicana, pero un contrato a 50 años, que los que son abogados saben que bajo el derecho eso es una enajenación. Y encima, esa misma compañía mexicana le acaba de vender la mitad, el 50% de esas acciones, a una corporación de las Fuerzas Armadas canadienses. Así que tenemos salud, tenemos educación, aprobaron una reforma laboral que les reduce los días de vacaciones, enfermedad, bonos de Navidad a los trabajadores, aumenta los periodos probatorios y impone un nuevo horario que se llama flexible, un horario flexible, que supuestamente el trabajador lo va a acordar voluntariamente con el patrón. O sea, esto es un país donde la Constitución dice que la jornada laboral será de ocho horas diarias y que cualquier hora trabajada en exceso tiene que pagarse como tiempo extra. En el caso de Puerto Rico, bajo las leyes laborales, antes de la llamada reforma laboral, que nosotros le decimos la deforma laboral, era tiempo y medio. Pues ahora, un trabajador, el patrono va a venir donde él, le va a decir, como los derechos constitucionales son renunciables, yo te propongo que me trabajes una jornada de diez horas sin pagarte horas extra, el 30% de su gasto, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico tiene 131 agencias del gobierno, pues le están ordenando que tienen que reducirlas a 35. De 131 a 35. Y por supuesto son todas agencias que hacen trabajo en beneficio de la población. De la población. Y los trabajadores, los empleados del gobierno de Puerto Rico, si de aquí al 30 de junio el gobernador no ha logrado un ahorro de 500 millones en la caja de hacienda, pues entonces esos empleados del gobierno van a perder cuatro días laborales al mes los que queden de ellos, porque como hay que reducir de 131 agencias a 35, obviamente la salida va a ser despedir empleados. Va a ir una multitud de gente a la calle y sin trabajo. Se va, se está hablando de pueden ser hasta 45 mil empleados del gobierno de Puerto Rico que se queden sin empleo. Un momento en un país que desde el 2006 lleva en decrecimiento económico. La última tasa de crecimiento de Puerto Rico calculada fue en menos 2%. Menos 2%. Menos 2%. Llevamos desde el 2006 en ese decrecimiento con una deuda de 70 mil millones de dólares que es el objetivo único y principal de la Junta de Control Fiscal, que es cobrar la deuda. A ellos no les interesa ni la salud, ni la educación, ni el mantenimiento de la infraestructura de Puerto Rico. No, ellos van allí a cobrar la deuda. Y si para eso hay que quitarle, también están ordenando reducir de 10% las pensiones de los jubilados. Momento en que también al quitar los beneficios de salud, ese envejeciente que le van a reducir su pensión, también le van a reducir los beneficios médicos, el acceso a medicamentos. En un país donde, por ejemplo, nosotros tenemos farmacéuticas allí, posiblemente el antibiótico que le van a recetar a ese señor lo fabricamos en Puerto Rico. Pero lo fabrican en Puerto Rico, nosotros nos cogemos el mercurio de nuestros cuerpos de agua y toda la contaminación, lo llevan a Estados Unidos, lo empaquetan allá, lo traen a Puerto Rico y ese medicamento nos cuesta 200 dólares. Ese mismo medicamento, y esto lo supe yo por conocimiento personal, porque tuve la experiencia en España, que mi hijo se enfermó y tuvimos que ir a comprar antibiótico a la farmacia, ese mismo medicamento en España, en una farmacia, costaba 12 dólares. 12 dólares y a ustedes les cuesta 200 dólares. Exactamente. Y lo fabricamos nosotros, que es lo lindo, ¿verdad? Se quedan con la contaminación del proceso de fabricación, lo mandan a Estados Unidos continental, allá lo empaquetan, vuelven y pasa a valer 100 dólares. Exacto. Es el American Way of Life, es el envidiable, versión en Puerto Rico. Entonces, pues tenemos reducción a las pensiones, reforma laboral, reducción en los gastos de educación, de salud, de infraestructura, aumento en los peajes. Hay más de 70 impuestos nuevos. ¿70 impuestos nuevos? Impuestos nuevos, nuevos, legislados por este gobierno. Y todo eso está encima de la clase trabajadora, porque a las multinacionales, el impuesto que le cobran, ¿tú sabes cuánto paga Walmart de impuestos por todas las ganancias? La supercadena de tiendas por departamento Walmart, ¿cuánto paga en Puerto Rico? 4% de contribuciones. Y encima de eso le dan, si quieren X terreno, pues se aseguran que lo consiga el mejor precio, las utilidades, subsidios para la electricidad, para el agua. Además le subsidian la electricidad y el agua. Exacto. Pero un empresario puertorriqueño, por ejemplo, tú eres dueño de un colmado en Puerto Rico. ¿Qué es un colmado en Puerto Rico? Que vende la comida. Ah, bien. Un colmado de... Un abasto, diga. Exacto. Ramos generales o alimentos. Que podría competir con Walmart, pues no puede competir, porque Walmart está pagando 4% de contribuciones y tiene subsidios en las utilidades y probablemente tiene una renta por un edificio que era el gobierno que no le cuesta prácticamente nada. Pero el comerciante puertorriqueño tiene que pagar 30 y pico por ciento en la ganancia de su capital y tiene que pagar la electricidad y el agua a los precios que sea. Para que tengan una idea de cuán abusiva es la relación, por ejemplo, en Puerto Rico había más de 1.600 farmacias de la comunidad. Hoy en día yo no creo que queden 600. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico había una ley que decía que para tú poner una farmacia tú tenías que sacar un certificado de necesidad y conveniencia para asegurar primero que la población estuviera servida de medicamentos proporcionalmente a la necesidad. Vino Walgreens, la cadena, llevó ese caso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos y ¿qué dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos? No, eso viola la cláusula del comercio interestatal. Ustedes no pueden proteger su farmacia frente a Walgreens y a CVS. Y el resultado es ese hoy. Que una farmacia de la comunidad, trabajada por una familia que creaba empleos a tiempo completo, pues es desplazada por estas mega cadenas... Es decir, la vocación de servicio social desaparece y es mercantilismo puro. Mercantilismo puro, que encima de eso lo que dan son trabajos a tiempo parcial, sin vacaciones, ni enfermedad, ni plan médico, ni nada. ¿Perdón? ¿Sin vacaciones, ni enfermedad? Sí, verdad, ni plan médico. ¿Ni plan médico? Nada, porque si el empleado trabaja menos de 20 horas a la semana, pues... Bueno, aquí estamos en una interesantísima conversación de seguimiento de los temas que están planteados y que quedan ya en el saber de ustedes con el video que acabamos de ver. Pero quiero ahora compartir con ustedes la presencia que nos honra aquí, que es la del doctor Julio Muriente Pérez, doctor de la Universidad de Puerto Rico, académico de las ciencias sociales, investigador sobre colonialismo, historia política, medio ambiente y movimientos ambientalistas, historias de los recursos naturales, y entre otros muchos trabajos ha escrito el cuento de nunca acabar, la interminable danza macabra del estatus político de Puerto Rico. Ningún tema, ¿no? La isla Nena, isla Nena queda mucho por hacer, eso también está muy vinculado a Puerto Rico, ya verán por qué. Puerto Rico y los condenados de la tierra y otros escritos, ambiente y desarrollo en el Puerto Rico contemporáneo, impacto ambiental de operación, manos a la obra en la región norte de Puerto Rico. La guerra de las banderas y la cuestión nacional, Fanon, Memí, César y el caso colonial de Puerto Rico. En este pequeño video que resumimos, vimos, grosso modo, la situación fáctica y financiera de la querida Puerto Rico y sus relaciones del país mediante, bueno, la inevitable relación con Estados Unidos, eso lo veremos en el transcurso de nuestro diálogo. Bienvenido, un gustazo tenerlo aquí y para entrar en materia. ¿Qué nos dice de esto que tanto queremos, que es tan caribeño y que a veces parece tan lejano? Es un honor estar aquí con usted esta noche. Primero que todo agradecer a nuestro querido amigo y compañero José Ignacio Jiménez que hizo tanto esfuerzo para que yo pudiera compartir esta noche aquí con ustedes, amigo historiador residente acá en Caracas. De manera que finalmente se ha cumplido el gran objetivo de poder compartir con usted un rato y conversar sobre Puerto Rico. A mí no quiero que esto parezca un cumplido porque aquí no lo hacemos cumplido a nadie. A mí me honra que esté aquí. Y José Ignacio siempre está dispuesto a quebrar una lanza por las nobles causas. Así es. Y lo mismo vale por su cuadro familiar. Así es. Cuéntenos, ¿cómo andamos con este día? Han sucedido cosas extraordinarias en los pasados días. El pueblo se ha lanzado a la calle en un ejemplo extraordinario de unidad patriótica nacional en el que la bandera por excelencia de este esfuerzo es la dignidad. Ha habido una reacción extraordinaria de la población que se ha sentido altamente ofendida y maltratada al hacerse públicas expresiones contundentes de corrupción tanto económica como moral. No sólo el arresto de funcionarios del más alto nivel del gobierno colonial anexionista. Es decir, los que eran intocables. Así es. En el área de educación y salud sobre todo. Caramba. Sino que además sale a la publicidad toda una serie de conversaciones pretendidamente confidenciales llamadas chats en inglés. Cerca de 900 páginas se hacen públicas en las que el gobernador colonial Ricardo Rosselló Nevares y un grupo de sus ayudantes se dedican de manera persistente al insulto, al agravio, al maltrato, a los ataques contra las mujeres, contra los niños, contra los muertos en los huracanes María del año 2017, contra dirigentes que han fallecido, el insulto total ofendiendo a todo el mundo. Todo el mundo se sintió ofendido y maltratado. Y es interesante y es importante reconocer que en Puerto Rico se ha mostrado una extraordinaria gestión de solidaridad con la dignidad humana. Ha sido la defensa de la dignidad humana desde la amplitud más amplia. Allí no ha habido partidos políticos, ahí no ha habido grupos particulares, ahí es el pueblo que se ha lanzado. Al punto, es extraordinario, la última gran manifestación acaecida hace varios días, justo en la víspera de lo que fue finalmente la renuncia del gobernador Rosselló, se movilizó entre 750 mil y un millón de personas en una población de poco más de 3 millones de habitantes. Es maravilloso ver cómo la dignidad... Eso es una super movilización. Eso es extraordinario. Y en un ambiente, para algunos, colonial, eso es un éxito tremendo. Si tomamos en consideración que este 25 de julio justamente se cumplían 121 años de la invasión militar estadounidense a Puerto Rico, que a su vez fueron precedidos por 405 años de colonialismo español, es decir, el último residente habitante de nuestras tierras que vivió en libertad lo hizo hace más de medio milenio. No hemos sabido vivir otra vida que la del colonialismo. Y uno de los propósitos esenciales del colonialismo es justamente quebrarle la vértebra de la dignidad al colonizado. Convertirlo en una cosa informe, una cosa maleable, de la cual se pueda manipular a su antojo. Pues 121 años después de la invasión y cerca de 70 años después de la creación del Estado Libre Asociado, en la misma fecha, con la pretensión de producir la falsa impresión ante el mundo de que el colonialismo había cesado, un fraude total, mire la respuesta del pueblo de Puerto Rico. Y el poeta que decía, socio asociado en sociedad. Así es. Es finísima ironía. Exactamente. Insisto, insisto en la dimensión humana de todo este proceso. Es cierto que coincidieron acusaciones y arrestos de corrupción económica, de dólares, billones de dólares. Pero simultáneamente ocurre la denuncia pública de los insultos, de la perversión del gobierno. Y ese va a ser el motor, el motor que va a dinamizar a toda una sociedad. Y esto es realmente importante porque revela cómo en pleno siglo XXI los elementos éticos, morales y de dignidad humana adquieren una dimensión trascendental a la hora de contar con la voluntad de un pueblo. Es lo que ha sucedido. Claro, el gobernador Ricardo Rosselló ha anunciado finalmente su renuncia, como lo hicieron previamente otros funcionarios de su gobierno. Efectivo el 2 de agosto, deberá cesar en sus funciones. Y la pregunta sería, ¿y luego qué? ¿Por qué? ¿Es que acaso la renuncia del gobernador era la única demanda, el único reclamo y con ello se resuelve la contradicción que tenemos ante nosotros? Después de todo, el partido que él presidió hasta hace poco sigue en el gobierno. Después de todo, la legislatura de Puerto Rico sigue controlada por su partido. Es decir, son ramas de un mismo árbol. Entonces, evidentemente no se trata meramente de la renuncia del gobernador y punto. No, estamos hablando de que hay una recomposición de la sociedad puertorriqueña en el reclamo de una sociedad más justa, de una sociedad verdaderamente democrática y de una sociedad que va descubriendo la necesidad de unir voluntades en el reclamo de un país mejor. Un país que ha vivido durante los pasados años, y ese es el antecedente importante de este proceso, porque esta gota que ha colmado la copa ha tenido que ser precedida de muchas gotas que llenaron la copa. ¿Cuáles fueron esas gotas que llenaron la copa? Bueno, la precariedad económica, la compañera Wilma Reverón lo explicaba en los primeros minutos de este programa, el modelo Estado Libre Asociado, modelo de inversión de capital extranjero va colapsando, el modelo Estado Libre Asociado finalmente reconocido por el gobierno de Estados Unidos como una farsa, no hay libertad, ni asociación, ni Estado, lo que hay es colonia, hay una junta de control fiscal imponiendo su voluntad sobre la finanza del país, que tiene que enfrentar una deuda superior a los 70 mil millones de dólares, la emigración se va convirtiendo en la salida, en la alternativa de muchos compatriotas, muy preparados, con altos niveles de formación académica y profesional, al punto de que al día de hoy en que usted y yo conversamos, más de 5 millones de puertorriqueños residen en Estados Unidos, lo que implica una suma mucho mayor que las de los puertorriqueños y puertorriqueñas que vivimos en Puerto Rico. O sea, la emigración como opción a la debacle de la colonia. Pero la debacle de la colonia no es una responsabilidad de un gobernador colonial, porque un gobernador colonial, por su propia naturaleza, carece de poderes para hacer las cosas ni bien, ni mal, ni regular, en última instancia. No, la responsabilidad es de la metrópoli. La responsabilidad es de que en un momento dado, hace 121 años, pretendió hacerse dueño de nosotros, y luego pretendió evadir la responsabilidad que suponía esa decisión política, militar y económica tomada hace 121 años. ¿Qué fue lo que sucedió después del huracán María? Que la imagen que tenemos todos en Puerto Rico y en el mundo de la respuesta del gobierno de Estados Unidos es a Donald Trump tirando papel toalla de manera burlona. Eso fue... ¿Usted recuerda eso? Eso define... Pero Carlos, mostramos, lo repetimos y lo volvimos a repetir. Eso demuestra quién es Trump, el energúmedo de la Casa Blanca, como le llamamos nosotros. Bueno, le llamo yo, es mi responsabilidad. Él llegó a Puerto Rico a burlarse de nosotros. En aquel momento, habían pasado pocas semanas del huracán María en septiembre de 2017, a pretender decir que después de todo no había sucedido tanto, porque el número de fallecidos, se decía entonces, eran 16 personas, y que después de todo, cuando el huracán Katrina en Nueva Orleans habían sido muchos más. Ahora, ¿qué se revela posteriormente? Que el desplome de la economía, de los hospitales, del servicio eléctrico, del servicio de transporte, generó una cantidad de fallecimientos, no como resultado del viento huracanado, sino como resultado de la debacle que se genera, cuya cifra, según estudios posteriores de universidades muy serias, asciende a más de 4.000 muertos, como resultado de las negligencias, como resultado de la incompetencia, como resultado del desdén y el cinismo, tanto de las autoridades coloniales, como del gobierno de Estados Unidos. De manera que esos antecedentes, ese deterioro social económico que se va dando, va acumulándose en la conciencia de la población, que va viendo como el modelo que alguna vez se nos prometió, como el cuerno de la abundancia, como la prosperidad eterna y permanente, va colapsando, va deteriorándose, y la incertidumbre, la inseguridad, e incluso la resignación y el cinismo, se van apoderando de buena parte de la población. Entonces, luego, se deposita la confianza en un gobernador joven, y en su equipo de trabajo, en el entendido, de que, respectivamente, de si yo era o no anexionista, como lo son ellos, algo bueno habrían de ser en materia administrativa, hasta que un día nos enteramos del desdoblamiento de las personalidades, y que detrás de aquella oveja, lo que había era un lobo sangriento, perverso, insensible, abusador, insultante contra la mujer, insultante contra los niños, insultante contra todo el mundo. Y ahí estalla la erupción volcánica y social en Puerto Rico. Y es lo que hemos visto en las pasadas semanas. Y esa erupción volcánica ha llegado a niveles tan extraordinarios, que el propio gobernador, ya desacreditado, ya marcado para siempre, estigmatizado por nuestra población, tiene que renunciar a irse del país el próximo 2 de agosto. Alguien que parecía intocable en sus comienzos, tenía todo lo necesario, los apoyos, los códigos familiares, los códigos sociales. Y fue de ex gobernador. Le venía de casta, de galgo, ¿no? Lo que le vino de casta fue el carácter de corrupto, porque el gobierno de su padre había sido el más corrupto hasta entonces. Él le ganó a su padre. Bueno, superó al maestro. Así fue. Entonces, claro, la gran preocupación nuestra, y ahora le puedo hablar yo en calidad de dirigente independentista. Ese es el punto que queremos que enfatice, porque siempre hemos creído en la independencia de Puerto Rico, de la Isla Nena, y de todo el entorno. Exacto. Respetando, primero que todo, el hecho de que la naturaleza de este movimiento social ha sido amplio, diverso, no político-partidista. Ahí están hombres, mujeres, viejos, jóvenes, artistas, ambientalistas. ¿Quién no ha estado en ese proceso? Por lo tanto, nuestro respeto a esa naturaleza de amplitud diversa, extensa, nacional e internacional, donde quiera que haya un puertorriqueño. Claro, dentro de ese universo tan diverso, valga un poco la redundancia... Sí, no, pero la redundancia aquí enfatiza. Dentro de ese universo está el movimiento independentista, que históricamente ha sido el abanderado del reclamo de la transformación de nuestra sociedad, quien ha tenido un rol importante que desempeñar en la denuncia del colonialismo, en la denuncia de las manipulaciones gubernamentales, en la denuncia de la corrupción, en la denuncia del desprecio que siente Estados Unidos hacia nosotros. Y en ese sentido, entonces, nuestra gran preocupación... Pero era muy bueno para ir a las guerras de ellos, ¿no? Ah, claro, en Vietnam murieron centenares de puertorriqueños, en la Segunda Guerra, desde 1917, cuando nos impusieron la ciudadanía estadounidense, y mire que yo ando aquí con mi pasaporte yanqui, porque nos impusieron la ciudadanía estadounidense, con toda la intención inicial, en las vísperas de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y en nuestra condición de ciudadanos, por imposición, entre otras cosas, nos han llevado a cada una de sus guerras y sus conflictos para usar a los puertorriqueños como carne de cañón. Efectivamente, ese es un hecho histórico irrefutable, que hoy es cada vez más claro para la población puertorriqueña. A mí siempre me impresionó lo forzado de esa situación y la hidalguía con que los puertorriqueños dieron un paso al frente, ¿no? Mire, yo soy de la generación del 68-69, yo cumplí 18 años en el año 69, cuando aplicaba sobre los puertorriqueños la ley de servicio militar obligatorio, y nos veíamos obligados a ingresar al ejército para ser seguramente enviados a Vietnam, pero mi generación dio un paso al frente rechazando la imposición de la ley, y yo le digo que una de las decisiones más correctas de mi vida fue negarme a ingresar al ejército en aquel momento, a riesgo de lo que pudiera pasar, junto con centenares de compatriotas. Finalmente Estados Unidos vio que el movimiento era tan amplio y masivo que optó por mirar hacia el otro lado y darnos diferimiento, pero como quiera centenares de mis hermanos puertorriqueños fueron forzados a ir a esa guerra, como antes a Corea y a otros conflictos bélicos donde Estados Unidos se ha visto involucrado. Pero regresando un momento a lo que le quería plantear. La gran preocupación nuestra es cómo comprender la real naturaleza de este asunto que ha movilizado al pueblo de Puerto Rico. Se trata acaso meramente de la denuncia de un gobernador corrupto y su séquito y la demanda de que renuncie en todo y ahí queda. Y pasado mañana se resolvió el problema con otro funcionario que puede ser igual o peor. Y correr la ruga. Y seguir por ahí. O realmente esto que ha sucedido es un estremecimiento, un llamado de atención que nos lleva necesariamente a la reflexión sobre la situación política, económica y social de Puerto Rico, sobre la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, sobre en qué medida la situación de precariedad que hay en Puerto Rico no es ni siquiera la responsabilidad de un gobernador u otro, sino de la relación con el gobierno de Estados Unidos que después de todo son los que determinan porque son los que tienen el poder unilateral. Esa discusión, esa contradicción que ha estado siempre presente, nuestra responsabilidad como movimiento independentista es elevarla cada vez más a la conciencia de nuestro pueblo. Que haya una plena comprensión de que hay una contradicción de carácter colonial que tiene que ver esencialmente con la ausencia de poderes para tomar decisiones soberanas que nos permitan a nosotros vivir una vida en mayor felicidad, prosperidad y respeto. En ese debate habrá contradicciones sobre qué hacer con la colonia, sobre qué hacer con el país. De acuerdo. Pero mientras tanto reconozcamos que hay una contradicción y que esa contradicción no es entre nosotros. Que justamente Estados Unidos ha pretendido desviar la atención para que nos estemos comiendo entre nosotros, maltratándonos entre nosotros mientras ellos, como Nerón, ríe y goza y come uvas mientras Roma se incendia. Y además toca su instrumento. Así es. Y nosotros queremos trascender las contradicciones entre nosotros que pueden ser ciertas en una dimensión pero que no son las fundamentales y que aflore plenamente la contradicción fundamental, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y el hecho de que nosotros como sociedad si es que de veras aspiramos no solo a expulsar a un gobernador colonial de su silla, sino además a construir un país en condiciones superiores, tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a la búsqueda de las rutas que nos conduzcan al reclamo de poderes. Y ese es el gran reto del movimiento independentista que junto con otros sectores que van avanzando también en el desarrollo de la conciencia reconocen que efectivamente no se trata únicamente de expulsar a un gobernador sino que se trata de mucho más. Que tiene que ver con el destino del país porque estamos ante un país que ha sido muy maltratado no solo económica y socialmente sino en su dignidad y que hay que recomponerlo y que nadie lo va a recomponer sino nosotros y nosotras el pueblo de Puerto Rico. De manera que yo le digo que mucha humildad, con mucha modestia que el movimiento independentista puertorriqueño se suma a otros sectores. Esta ha sido una expresión de afirmación nacional. La única bandera que usted ha podido ver en todos estos días seguramente ha tenido la oportunidad de ver las manifestaciones. La única bandera es la de Puerto Rico porque este es un acto de afirmación nacional puertorriqueña. Las canciones, los cánticos, las consignas, esencialmente patrióticos, nacionales, no independentistas necesariamente, pero nacionales, afirmativos. Y en una colonia la primera gran contradicción es el ser o no ser. Ellos han pretendido que no seamos y nosotros 121 años después le hemos dicho, fíjate que no, queremos ser, pero no solo queremos ser, queremos ser plenamente, queremos ser dignamente y en esa ruta es que tenemos que entonces adelantar el gran reto que nos viene de frente porque el día 2 se va este señor. ¿Qué vamos a hacer el día 3? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. ¿Se esperan grandes movimientos telúricos o fluye con gran estrategia? Yo anticipo que durante esos días habrá grandes manifestaciones, bueno, desde ya hay celebraciones. Desde ya, ¿eh? Sí, porque fíjese usted que en una colonia algo que suele suceder es que no son frecuentes las victorias del pueblo. Al contrario, el enemigo se obstina en que nos resignemos a nuestra incapacidad de luchar y prevalecer. Oiga, qué clase de victoria hemos obtenido en esta coyuntura. Nuestro pueblo está hasta sorprendido de sí mismo y de su capacidad de poder enfrentar con éxito a unos corruptos y no cesa de celebrar. Se ríen solo, como dicen por allá, se ríen solo ante la alegría de ver no solo que se vaya el gobernador, no, la capacidad que ha habido de que la dignidad del país prevalezca. Entonces, en ese sentido, Puerto Rico es zona sísmica, respondiendo geológicamente a su pregunta. Yo, que soy geógrafo, además, le puedo decir, y cuando hay una zona sísmica, a veces uno ni cuenta se da de los movimientos telúricos porque son imperceptibles, pero las zonas sísmicas, sísmicas son. Y en Caracas tenemos largas y dolorosas experiencias. Claro que sí. Entonces, ahora que menciona Caracas, aprovecho y le digo lo siguiente. Nosotros, desde la perspectiva independentista, en el análisis que hacemos de todo esto, incluso en el marco del encuentro del Foro de Sao Paulo, que se ha estado celebrando acá y otros eventos internacionales, hemos insistido en algo. Puerto Rico es Caribe, Puerto Rico es América Latina, este no es un problema entre comillas insular, este no es un problema aislado, este no es un problema en la soledad. En una América Latina y el Caribe que ha sufrido tantos golpes en fechas recientes, que haya una victoria como esta en una porción latinoamericana caribeña es un hecho de veras alentador y quisiéramos nosotros pensar que nuestros hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe asumen como propio lo que está sucediendo en Puerto Rico. O sea, nosotros no queremos que se alegre solamente los puertorriqueños y puertorriqueños queremos que se alegren los latinoamericanos y caribeños de que algo bueno está sucediendo en nuestro Caribe que se conciba este proceso impresionante de lucha de pueblo en las calles como un proceso continental y que se se magnifique y se renueve la solidaridad con la causa de Puerto Rico porque si alguna característica tiene la lucha nuestra más que centenaria es lo desigual y compleja nosotros no estamos combatiendo contra el decadente imperio español nosotros no estamos debatiendo contra el decadente imperio portugués en su época estamos enfrentándonos al imperialismo estadounidense entonces en ese sentido la lucha que libremos nosotros es una lucha que tiene que ver con toda nuestra América y le digo más en este momento mientras conversamos de estos temas ese mismo gobernador Rosselló que dejará de serlo en unos días fue el mismo que se sentó con representantes de la llamada oposición venezolana para ofrecerle a Puerto Rico en bandeja de plata como centro de la contrarrevolución y del sabotaje el secretario de estado renunciante por corrupto Rivera Marín ese que ya no lo es porque tuvo que renunciar fue el mismo que apareció en la cadena internacionales de noticias anunciando que este avión iba desde Puerto Rico con ayuda humanitaria etcétera etcétera en aquel operativo contra Venezuela un avión que desapareció en el espacio finalmente y quedó en ridículo tanto él como las agencias de noticias que lo promovieron ¿recuerda usted? si, entró en órbita entró en órbita desapareció en el triángulo de Malvinas entonces llamo la atención de esto una colonia o sea una condición colonial no perjudica únicamente a los ciudadanos de la colonia una colonia es utilizada por la metrópoli imperial como base para atacar otros países y el expansionismo típico de un imperio claro y llamo la atención al hecho de que Puerto Rico en la región de nuestro Caribe es solo la más importante de las colonias de otras posesiones no solo de Estados Unidos sino de potencias europeas que han anclado su presencia en nuestro Caribe Europa nunca se fue de nuestra América al extremo por ejemplo de que Brasil tiene frontera con Francia a través de Surinam por ejemplo que Holanda está frente a Venezuela a través de las ABC de Aruba Bonaire y Curaçao que Francia es un país caribeño porque tiene departamentos ultramar en Martinique y Guadalupe imagínese usted Martinique y Guadalupe son a Francia lo que es Hawaii es a Estados Unidos en el Pacífico inapelable inapelable lo que acaba de decir que tenemos a los británicos en las llamadas islas vírgenes británicas no solo en las Malvinas que tenemos la isla de una de las pequeñas islas que está dividida entre Francia y Holanda San Martín menos de 100 kilómetros cuadrados pero plantan la bandera y la soberanía pero en esas pequeñas islas se pueden hacer aeropuertos para que aterricen aviones de guerra como los que despegan a veces de la ABC contra Venezuela razantes violentando el espacio aéreo venezolano por lo tanto le he dicho yo a muchos amigos de lucha si a ti no te preocupa la vida de los ciudadanos de una colonia no te preocupe pero si te preocupa la vida de tu país debes saber que desde esa colonia podría estar organizando un operativo contra tu país así que más te vale que te preocupe porque finaliza el colonialismo en la región para que tú puedas ser más libre de manera que tú no vas a ser más libre país formalmente independiente esos que están celebrando en estos días los 200 años tú no vas a ser más libre hasta tanto estas colonias dejen de serlo por lo tanto en ese contexto aunque parezca un anacronismo que lo es no pensemos que estamos en la época postcolonial como dicen algunos intelectuales queriendo decir que ya no hay colonia lo que es una racionalización para mirar hacia el otro lado es que ellos sudan la camiseta pero con mucho tisidurado ah caray recordemos que el colonialismo mantiene una extraordinaria vigencia pero retornando al principio de nuestra plática no vamos a pretender que nadie venga a sustituirnos en la iniciativa grande de luchar por la descolonización no puedo menos que pensar en la hermana Colombia a la cual le dimos libertad igual que a otras nacidas del continente se bajó los pantalones literalmente con siete bases gringas que ahora son además nueve y después la entrega de la soberanía del espacio aéreo marítimo y terrestre y haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia digo siendo catastrófico así le viole la hija al presidente si la hubiera tienen que entregarlo a su cadena de mando no lo pueden ni siquiera meter preso lo que ha sucedido en Colombia es la puertorriqueñización de Colombia vaya me gusta eso es la conversión de Colombia en gran base militar no solo frente a Venezuela que ya es bastante decir sino frente a toda nuestra América no olvidemos que al hablar de colonialismo solemos también hablar del neocolonialismo correcto y nos referimos a aquellos países que alcanzan la independencia formal pero siguen sometidos o a sus antiguas metrópolis o a otras oiga demasiadas veces la diferencia entre una colonia y una neocolonia es solo el prefijo neo vemos para vergüenza vemos para vergüenza como países de nuestra América que tienen una sola bandera un solo himno tienen que al padre de la patria en un corcel en la plaza principal el padre hermano se entregan así vergonzosamente a los intereses del gran capital estadounidense ahí vemos esa lista de países que de la manera más vergonzosa se han entregado para servirle a Estados Unidos contra Venezuela o sea que necesidad tienen que no sea que no tienen los escrúpulos para de veras afirmar su soberanía nacional eso que hace ese grupo ese grupo de países pretendidamente soberanos contra Venezuela no es otra cosa que la negación de la soberanía nacional de esos países es la vuelta al colonialismo es la subordinación a las grandes potencias mientras tanto ¿sabe qué? ahí cerquita hay unos pequeños países de tres o cuatrocientos kilómetros esas pequeñas islas naciones de las Antillas Menores por ejemplo Granada por decir alguna San Vicente que de la manera más heroica de la manera más patriótica han dado cara en defensa de la dignidad en la región Caribe Insular apoyando y respetando la soberanía nacional de Venezuela que además ha sido ampliamente solidaria y generosa nuestro Caribe es una y no es un cuiproco es la naturaleza lo digo además con mucha satisfacción estamos hablando de países de 500 kilómetros cuadrados de superficie Granada tiene una superficie de 344 kilómetros cuadrados ¿de qué estamos hablando? decía don Pedro Alviso Campos maestro independentista puertorriqueño dirigente histórico de gratísima memoria cuando nos decían que teníamos poco territorio para hacer independencia don Pedro decía para lo que hace falta mucho territorio es para correr de miedo o sea no me vengas tú a decir que para construir una patria en libertad y dignidad hay un requisito que determine determinada extensión territorial lo que hay es que ser digno y creer en la libertad en fin que en ese contexto querido hermano y compañero es que se da este proceso en Puerto Rico nosotros con mucha alegría estamos poniendo de nuestra parte para que nuestra América en pleno siglo 21 recupere esa energía que de alguna manera en los pasados tiempos ha ido por ahí languideciendo para que se sepa que incluso en la colonia estadounidense en el Caribe nosotros estamos dando la batalla como nación caribeña como nación latinoamericana que ejemplo para algunos vecinitos yo me honro en tener aquí un representante de esto porque mi primer contacto con el Caribe y la gente suele llegar volando y yo que fui en fuerza aérea me gustaría pero llegué navegando porque nací frente al mar y siempre quise combinar lo de la marina con el vuelo pero dije por Uruguay nunca va a tener un portaaviones vámonos a la fuerza aérea pero el hecho es hay ese fervor que ustedes orgullosamente manifiestan y no es bla bla lo están manifestando cotidianamente yo conocía que el Puerto Rico en épocas en que costaba mucho salir a manifestar lo viví tuve ese privilegio y además recuerdo algunos colegas no voy a citar en qué medio porque es demasiado importante me dicen usted crees que aquí le vamos a permitir a los gringos que sí han sido lo que les dé la gana aquí cada fin de semana puede aparecer un gringo con las tripas al aire pero ese es un mensaje que les tenemos cuando se pasan de la raya pero estaremos siempre buscando la otra actitud no la de colonia por ocupación o por los defectos de la historia que sea ahora lo importante de este momento histórico un poco como nos retrotraemos alguna de sus inquietudes es que va siendo cada vez mayor partidismo aparte va siendo cada vez mayor en la más variada cantidad de sectores el entendimiento de que aquí hay una contradicción política económico social no resuelta es decir 121 años después de la invasión lo que debiera estar sucediendo si es que usted lo hubiera determinado así es que usted tuviera aquí a un puertorriqueño estadounidense brindando con alegría por haber sido invadido en nosotros qué bueno que nos invadieron qué bueno que somos estadounidenses qué felicidad esa de estar sometido a otros 121 años después es todo lo contrario y va habiendo en la conciencia de nuestro pueblo una comprensión cada vez mayor estos antecedentes que le señalaba han sido importantes por lo tanto insisto en esto el día 3 de agosto bueno desde ahora pero vamos el día 3 como fecha emblemática nuestro país tiene que comenzar a plantearse con mucha seriedad para dónde es que vamos a enrumbar este buque cuál es la ruta a seguir qué tipo de negociación tendrá que hacerse con el gobierno de Estados Unidos en qué medida los procesos electorales coloniales en Puerto Rico hay elecciones en noviembre del año próximo ¿de qué tipo? ¿de qué tipo de elecciones? le voy a decir son generales gobernador alcaldes legislatura ¿por qué? esto es bien importante que lo tengamos presente nuestros amigos y amigas televidentes Estados Unidos una república invade en el 98 e impone sobre su colonia del Caribe las formas republicanas de gobierno por lo tanto Puerto Rico posee una estructura gubernamental a la manera republicana incluyendo una constitución el problema es que como si fuera un automóvil que tiene todos los componentes de un automóvil menos motor para qué sirve un automóvil que tiene todos los componentes de un auto pero no tiene motor el motor es el poder ellos han formado ese caparazón y lo han montado para querer dar la impresión de que en efecto hay procesos democráticos pretendiendo decir que el solo ejercicio electoral supone democracia de manera que va a haber unas elecciones generales pero esas elecciones generales en las cuales serán electos unas personas a distintos cargos de ninguna manera significa adquisición de poderes políticos para la toma de decisiones el problema político el problema de Puerto Rico no es un problema legal porque el colonialismo es intrínsecamente ilegal además Puerto Rico fue invadido militarmente violentando el derecho vigente tampoco es un problema de derechos civiles es un problema político entre dos naciones no es un problema interno de Estados Unidos en todo caso un problema interno de América Latina y el Caribe si señor y eso debiéramos tenerlo presente todos en el plano de la solidaridad así es por lo tanto esas elecciones tácticamente podrán tener alguna relevancia pero no nos la vemos en años no es la relevancia que quisiéramos porque las mismas no están concebidas para alterar el orden colonial por lo tanto si fuéramos a hablar de legalidad tenemos ante nosotros el reto de crear una nueva legalidad la hemos ido conformando en los pasados años a esa nueva legalidad se le llama asamblea constitucional de estatus asamblea constitucional de estatus no para modificar lo que hay que ya la propia constitución colonial contiene un articulado para cambios de forma no, no para generar una nueva realidad esa asamblea constitucional de estatus pretende crear un espacio altamente representativo de la sociedad puertorriqueña donde nuestro pueblo haya electo delegados y que ese cuerpo se convierta en el representante del país y que ese representante del país leítimamente electo por el pueblo al margen de la institucionalidad vigente sea el portavoz de nuestro pueblo frente al congreso de Estados Unidos frente al presidente de Estados Unidos en el reclamo primero del fin del colonialismo y la dependencia hacia donde andar luego será una de las tareas importantes que nuestro país tendrá que decidir por lo pronto que Estados Unidos reconozca como bien dice y reza el derecho internacional nuestro derecho inalienable inalienable a la autodeterminación e independencia inalienable quiere decir irrenunciable que quiere decir que no está regateando el pueblo de Puerto Rico un derecho porque lo tiene lo tiene y nadie lo puede discutir de forma tal que esta asamblea constitucional de estatus podría ser el instrumento representativo de los diversos intereses del país para la negociación del fin del colonialismo en Puerto Rico y para la apertura de nuevas avenidas en el proceso de construcción del nuevo país doctor Julio Muriente Pérez usted cree que yo hago responsable a mi persona porque siempre lo he dicho este hombre que está en la Casa Blanca siempre armamos aquí el enero rúmedo de la Casa Blanca porque lo único que le faltaba era eso en su ego y su manejo de tanto poder y bueno y lo logró pero el problema es que cuando logra llegar a la Casa Blanca también asume el carácter de comandante en jefe ¿por dónde viene el olfato político en ese sentido? por lo pronto Trump y los republicanos no son amigos de la anexión de Puerto Rico como Estado bien tanto nos desprecian que no les interesa porque después de todo bajo el colonialismo sienten que disponen de nuestro país por eso es que hasta se han llegado a sumar a los ataques al gobernador expulsado pero llamo la atención a un hecho la política estadounidense hacia Puerto Rico no es una política partidista es una política de Estado eso quiere decir que más allá de la posición que pudiera asumir Donald Trump o el partido republicano en el gobierno de Estados Unidos hay una posición del llamado gobierno invisible que no es ni demócrata ni republicano que son los intereses nacionales de Estados Unidos que son los que ejercen el poder sobre Puerto Rico hasta ahora y han pasado 121 años la alternativa que ellos han hecho avanzar no es la anexión evidentemente mientras tanto en Puerto Rico ha avanzado la nacionalidad y la cultura y nuestra razón de ser como nación caribeña y latinoamericana y ellos son conscientes de eso estas manifestaciones tienen que estar siendo muy analizadas por el departamento de Estado y se dan cuenta de que allí en Puerto Rico hay una sociedad que está reclamando que hay un volcán en erupción y que va a seguir haciendo erupción por lo tanto tendrá que el departamento de Estado y los intereses del gobierno invisible tomar en consideración el reclamo general de nuestro país quizás sería algo prematuro anticipar una acción definitiva del gobierno de Estados Unidos que como quiera siente que es dueño de nuestro país y sigue teniendo grandes beneficios económicos políticos y militares por lo tanto no vamos a sentarnos a esperar que Washington nos conceda la independencia o cese el colonialismo vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora lo que hemos hecho durante décadas y siglos vamos a seguir luchando y ahora con más alegría que nunca cuando hemos podido mostrarnos a nosotros mismos la capacidad que tenemos de luchar y vencer que bueno y espero que nunca pierdan esa alegría y que sepan que la compartimos claro que si porque en la amistad y en el amor una pena compartida es media pena y una alegría compartida es doble alegría gracias y cuando ese volcán estalle que sea como mínimo como el cracató muy bien Dios los bendiga encantado muchas gracias desde el estudio de dossier en venezolana de televisión programa decano de la información internacional en todo el hemisferio occidental en habla hispana y con unas cuantas horas de vuelo que tenemos sobre estos temas vaya nuestra profunda solidaridad con los hermanos de Puerto Rico porque hermanos hemos nacido y seremos siempre disponga usted de las cámaras señor director doctor gracias gracias doctor ¡Gracias!